La llegada de nuevo frente frío número 12 disminuirá considerablemente las temperaturas durante esta semana en el norte y noroeste de Sonora, incluyendo San Luis de Colorado, advirtió el director de protección civil en esta frontera, Ricardo Trigo. Ante esto, el funcionario emitió algunas recomendaciones para la comunidad sanicina y un llamado a proteger a los grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad ante las enfermedades respiratorias de la temporada invernal. Es muy bien pronosticada una baja temperatura bien considerable, temperaturas mínimas de 5 y 6 grados que afectarán a toda la parte norte del estado, toda la parte noroeste del estado de Sonora, incluyendo hasta nosotros. Por ello, dijo que las personas deben tomar sus precauciones y en caso de que sea necesario salir a las calles durante estos días, lo hagan bien abrigados para protegerse de las enfermedades respiratorias comunes, además de la influenza y la COVID-19 ante esta baja en las temperaturas de la temporada. La época de frío que va iniciando es abrigarse, abrigarse muy bien para prevenir enfermedades respiratorias que nos lleguen a dañar, tener mucho cuidado con los niños y con las personas adultas. Finalmente, recomendó tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas y las instalaciones de gas durante esta temporada, así como en las instalaciones de los artefactos para calentar el ambiente durante las noches, para evitar incendios o intoxicaciones entre la comunidad. Asimismo, señala que en caso de conocer a alguien que esté en alguna situación de calle o en condiciones difíciles y desea resguardarse de las bajas temperaturas, pueden comunicarse a 911 para que les atienda una unidad de protección civil y refugiados así en los albergues activados que tiene el municipio. Cristian Ariano, Meganoticias.